Hola ya puedes probar Daye, la herramienta online más famosa para crear imágenes con inteligencia artificial. El software se encontraba con largas esperas para su acceso, al cual sólo se podía entrar con una invitación. En las últimas horas se ha permitido ya el acceso a todo el mundo. Vamos a ver cómo acceder a la herramienta y ver cómo funciona. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo a esta página. Entra a login. Como no tienes cuenta clic en SINAP. Escribe tu correo. Elige una contraseña para acceder a esta herramienta. Recibirás un correo electrónico, ve a tu bandeja y confirma la cuenta. Clic en el botón verde para confirmar la cuenta. Rellena tu nombre y apellido. Nombre de empresa es opcional. Introduce tu número de teléfono. Recibirás un código por mensaje SMS en tu móvil. Anótalo en la web. Elige para que lo vas a usar. Entra a SINAP. Ve a login. Introduce tu correo y la contraseña que elegiste. Ya estamos. Tenemos créditos gratis, lo que quiere decir que podemos crear 50 imágenes con IA. Cada mes que pase nos regalan 15 adicionales. Le damos a ESTAR. Bueno, pues ya es escribir un texto que sea descriptivo y le damos a GENERAD para comenzar la magia. Suele tardar como 10 segundos. No sé qué leches es esto, pero es lo que ha salido. Luego veremos algunas cosas curiosas. Hay un botón que agrega texto al azar. En lugar de texto, puedes cargar una imagen y a partir de ella, la inteligencia artificial te creará otras imágenes. La puedes recortar si quieres. Vamos a ver qué me me hace con esta portada de YouTube. No sé qué leches es eso, pero bueno continuemos. Ahora voy a escribir algo mucho más largo. La descripción de mi estilo de música preferido. El breakbeat. Bueno, no está mal, cosas de pinchadiscos. Mi nombre de artista. No sé qué tiene que ver un croissant. Ni esos tipos ni esa chica tan guapa. Sigamos. Probamemos con un poesía de un rapero a ver qué sale. Salen raperos. Que sepáis que hay un menú para descargar las imágenes, compartir y otras opciones. Cómo generar variaciones a partir de una imagen. Vamos a subir este icono del calendario de Google que tenía por ahí y vemos algunos ejemplos rápidamente. No te pierdas lo que ocurre si ponemos Messi. Es divertido. Esto de un DNI. Al escribir Messi, esto sí que me ha gustado. Podemos crear jugadores ficticios. Subiendo una foto de Messi. Si pones fútbol salen niños un poco extraños. De peli de miedo. El presidente, no me deja. Incumple las políticas poner políticos, supongo. Puse Picasso y me salen dibujos parecidos a su estilo. No está mal. Ahora vamos con un ejemplo más práctico. Puede que necesitemos en algún momento una imagen de algo, pues si lo escribimos con detalle puede que nos sea de mucha utilidad. Otra cosa curiosa es que funciona con emoticonos. Fijaros. Eso me sirve. No te olvides suscribirte para estar al tanto de lo más moderno en software. Gracias. Esto también mola. Pongo Terminator contra Predeter y me sale una fusión entre los dos. Increíble, ¿verdad? Bueno. Espero que ya se hagan una idea de cómo funciona el crear imágenes con inteligencia artificial. Comentar qué os parece, por favor. Un saludo desde Torrejón y buen día. Chao.